¿Quién fue el actor Enrique Lizalde? Bien, Enrique Lizalde fue un actor mexicano de cine y televisión que destacó por su porte y excelente voz. Enrique nació el día 9 de enero del año de 1937 en Tepic, Nayarit. Inició su carrera como actor en el cine a principios de los años 60, época en la que también destacó como galán en la televisión y en el teatro. Realizó estudios de literatura, pero los abandonó al sentirse atraído por la actuación. Participó en sus inicios en films como He Matado a un Hombre, Viento Negro, Nosotros los Jóvenes, Corona de Lágrimas y La Mentira. También destacó como galán en telenovelas como Corazón Salvaje, donde interpretó al primer Juan del Diablo. Más fuerte que tu amor, La Tormenta, Estafa de Amor. Además, trabajó en el teatro y se casó con Tita Grieg. La década siguiente alternó su trabajo en cine y televisión. Actuó en películas como Rosario, El Hombre y la Bestia, El Monasterio de los Buitres, La Dama del Alba y María de mi Corazón. En televisión participó en los melodramas Cristo Negro, El Vagabundo, Carta sin Destino, La Tierra, Barata de Primavera, La Venganza y Mamá Campanita. Además, fue hermano del escritor Eduardo Lizalde. Una de las primeras pasiones de Enrique Lizalde fue la literatura, estudiando durante muchos años las obras clásicas de dramaturgos y novelistas, e incluso cursó la carrera de literatura en la universidad. Asimismo, fue activista del movimiento que fundó el Sindicato de Actores Independientes y que buscaban mejorar sus condiciones laborales, así como el reconocimiento de su oficio para lograr prestaciones sociales. En una entrevista concebida a finales de los años 90, el actor señalaba, Esta es una profesión a la que uno se entrega como una trinchera. Hay días buenos y malos como en todo, pero como actores, tenemos la responsabilidad de dejar de lado nuestras cuestiones personales para convertirnos un poco en nuestros personajes. Para obsequiar esa verdad en la caracterización, que es el principal propósito del trabajo que tanto amamos. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias, hasta la próxima.